Hey hola gente habla Ganti, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video sobre Chumazuno Valkyrie, finalmente luego de un mes bastante largo personalmente, tenemos un nuevo capítulo que resolverá bastante nuestras dudas, una de ellas es saber si Leonidas se pondrá las pilas para pelear seriamente contra Apolo, porque hasta el capítulo pasado Apolo le estaba dando un baile de salsa bastante completo, tanto así que ni Leonidas podía responder a todos sus ataques. En aquel capítulo pude leer las opiniones de ustedes y bastantes estaban decepcionados de que Leonidas no era tan poderoso para representar a uno de los personajes si no es el personaje más esperado compitiendo únicamente contra Nikola Tesla en luchar, pero si les hace sentir mejor tengan esperanza porque este capítulo hace que Leonidas se vea mucho mejor que los capítulos pasados y le da mucha más relevancia al personaje. Como ya es costumbre si te termina gustando este video no olvides dejar tu like y compartir estos spoilers, además de suscribirte activando la campanita que es muy importante para que no te pierdas los próximos videos. De igual manera puedes seguirme en Twitter e Instagram donde estoy mucho más activo. Sin nada más que decir vamos a comenzar con este capítulo que le hace justicia a Leonidas y le da esperanzas a su fandom, el capítulo número 82. Para cuando estoy grabando este video todavía no hay un título oficial y las traducciones dicen lo siguiente, el modo de batalla más eficaz. Como siempre esta traducción es la primera así que seguramente vaya a cambiar el nombre del capítulo cuando se estrena el español. Seguramente recordarán la frase que Leonidas dice varias veces en el anterior capítulo, no te pares delante de Esparta, pues en este episodio cobra sentido. Parece ser un dicho transmitido de generación en generación para expresar la fuerza que tienen los espartanos. Ya conocemos que tuvieron el avance de 3 millones de personas con tan solo 300 hombres, pero también hay un episodio llamado la batalla de Platea, donde se enfrentaron de frente al ejército persa de 300.000 hombres con tan solo 10.000 espartanos y aniquilaron al enemigo con solo 91 muertos. Creo ciertamente que esta línea es una referencia hacia Esparta por parte de la gente que debió haber sido testigo de su fuerza, pero al mismo tiempo es una advertencia del orgullo que tienen los guerreros espartanos. Recuérdenlo bien, no te pares delante de Esparta. ¿Y qué fue lo que hizo Apolo en el capítulo pasado? Exactamente, pararse delante de Esparta y cortar cualquier combate abierto. Desde el inicio de este capítulo nos dejan bien en claro quién tendrá la ventaja, y ese es Leónidas. ¿Creíste vencer a Leónidas, que es un signo de la fuerza y el orgullo humano, con solo pararte de frente a él en una línea recta de 2 metros de ancho? Posiblemente ese fue el mayor error que cometiste, Apolo. Ante la acción, Leónidas y los guerreros espartanos expresan honestamente su enojo, diciendo que el trato de Apolo es la mayor humillación para ellos. Desde el punto de vista de Esparta, su orgullo fue pisoteado, por lo que era natural que se enojaran, pero Apolo probablemente no quiso decir nada, o mejor dicho, Apolo tan solo parecía estar pensando en qué hacer para complacer al público que lo animaba, aunque personalmente no creo que sea de esa manera. Para mí, pese a que Apolo es un dios libre y orgulloso, también es alguien que tiene cierta actitud e imagen que defender. En el capítulo pasado observamos como algunos dioses murmuraban de que Apolo no era lo suficientemente poderoso para enfrentarse en un combate directo y por eso aprovecharía la ventaja que tienen los combates abiertos. Por eso Apolo decidió mantener su imagen como dios y enfrentar a Leónidas en donde tiene más ventaja. Observamos en este capítulo que la audiencia del lado del dios está preocupada por la decisión que está tomando Apolo. Cualquiera puede entender que si el ataque de Leónidas impacta, Apolo no podrá salirse con la suya, y aunque hasta ahora se ha visto abrumado por un estilo de golpe y alejamiento, es difícil tirarlo y evitar deliberadamente el ataque de Leónidas. Apolo se había confiado y quería tener la situación bajo control, pero él ahora había cambiado esa misma situación que le dio la ventaja. Además parece ser que Ares también es un mejor amigo de Leónidas y siente lo mismo que él, al observar como Apolo había decidido darle ventaja a los espartanos. Ares se sostiene la cabeza y tiene una expresión estúpida y angustiada, pero César le menciona que Apolo es Apolo, y empieza a reírse, que no habría hecho eso si no tuviera las cosas bajo control. Ares sin embargo se emociona porque piensa que es demasiado tonto, pero cuando Hermes le pregunta si está tan preocupado por Apolo, se queda callado. Está claro que Ares, pese a ser un dios y tener que apoyar a Apolo como tal, en este combate específicamente no está de ese lado, sino que parece tenerle más estima a los espartanos. Sin embargo Zeus y los demás no se quejan de esto, parece que se trata de una prueba de confianza y ellos depositan toda su confianza en Apolo. Y en respuesta a la confianza de Zeus, Apolo cambia el modo más fuerte, que es el modo de batalla más poderoso y estimulante que se conoce. Apolo menciona las siguientes palabras, Soy el sol que nunca se pone, abraza el sol de medianoche. La silueta de Apolo brilla mucho más que antes, opacando la vista de Leónidas. Según Hermes, ese tipo de brillantez no se había visto desde la gigantomaquia, pero la fuente de ese poder reside en la espiritualidad de Apolo, que le permite convertir el apoyo de sus aliados y el abuso de sus enemigos en expectativas hacia él. También ofrece una aplicación más avanzada, pero Ares insiste en que no tiene razonamiento de que tales cosas en realidad conduzcan a potenciadores. Les explico, parece que Apolo puede aumentar o disminuir su poder dependiendo de las expectativas que los demás dioses tengan sobre él. Por eso Apolo es una persona tan vanidosa, porque todos depositan su confianza y lo admiran. En el momento en que dejen de admirar a Apolo y lo vean con ojos de lástima, o que empiecen a dudar sobre él, el poder de Apolo irá disminuyendo constantemente. Lo cual si me permiten, y aquí vuelve el Gantic de hace un año. Creo que es, ciertamente, un guionazo. En serio, estaba esperando el momento para poder usar esta silueta. Llevo meses con este fanart y en ninguna ocasión la puedo usar. Ahora les explico por qué considero que esto podría ser un guionazo. Partiendo del hecho de que es un poder totalmente condicional, y creo que es una habilidad que hace que la batalla se vuelva muy predecible. Si la gente alaga a Apolo, posiblemente Apolo termine gadando. Si en cambio Leónidas empieza a humillarlo, la gente va a desconfiar de él, y Apolo perderá todo su poder. Me refiero a que es una técnica demasiado condicional, y de alguna manera me trae memorias a la pelea de Hades vs. Qin Qin Huang, donde bastante de las circunstancias se ponían del lado de Qin Qin Huang. Primero tenemos a Apolo, que decide combatir en donde Leónidas es más experto, y ahora le meten una habilidad que podría perjudicarlo. Realmente empiezo a sentir que esta pelea tiene vibras a la pelea de Hades vs. Qin Qin Huang, pero mejor no digo nada y vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Hermes termina gritándole a Ares, que son fuertes, porque no están sujetos a la lógica ni al sentido común. Mientras más grande sea el poder de brillo del sol que crea la oscuridad de la noche, más poderoso se volverá Apolo. Leónidas y los guerreros apartanos están furiosos por las palabras y las acciones de Apolo, pero no son los únicos que están furiosos. Gair está muy impaciente porque si lo provocan así, la terciaba hermana que tiene el mayor orgullo no podrá soportarlo. La compañera de Leónidas probablemente sea Gairabor. Lo que preocupa a Gair es que es el tipo de mujer que no sabe actuar cuando pierde los estribos. Básicamente, son tal para cual, porque Gairabor también está ardiendo de rabia. Sin embargo, Brunilda muestra una sonrisa valiente en respuesta a las preocupaciones de Gair, diciendo que está bien. En otras palabras, Gairabor es similar a Apolo en cierto modo, y Leónidas también es igual a él, así que supongo que los consideras como un efecto sinérgico. Hay que admitir que Leónidas acá mismo está que se comporta como Zerofuku lo hizo en su pelea. ¿Recuerdan cuando Zerofuku fue golpeado por Buda y este se molestó? Está sucediendo lo mismo. Apolo golpeó a Leónidas, este se molestó y ahora cuando le da la ventaja, aún así también se molesta. La cosa es que Gairabor ahora está convertida en la falange del tesoro sagrado que porta Leónidas. Desde allí le dice, definitivamente lo mataré, con múltiples rayas azules en su rostro creando una atmósfera de cabello enojado. Gairabor está furioso por las palabras de Apolo y las acciones que está tomando. No le gusta su condescendencia. Leónidas respondió que era natural, pero que había una cosa más por hacer. ¿Cuánto tiempo vivirá ese maldito dios a nuestros pies? Dice Leónidas a su Valkiria. Gairabor distorsiona su boca y se ríe mientras dice, que buena idea has tenido. Y comienza a transformarse nuevamente. En aquellas palabras, hubo una idea cómplice. La falange parece ser un tesoro sagrado engañoso y parece fusionar con varias armas y escudo al transformarse. Cambió de forma para ahora parecerse a una Kusarigama, a un martillo y a un escudo, pero supongo que este es el resultado del deseo de Leo y Gairabor de aplastar. En palabras más simples, el arma se convirtió en un gigante mazo para destruir el suelo. Apolo dijo, ¿Quieres que gatee? Refiriéndose que va a destruir donde él camina, con una leve sorris en su rostro. La batalla se reanuda, pero el estrecho espacio de batalla que Apolo se impuso a sí mismo todavía está vivo, y su arena está en una línea recta de unos 2 metros de ancho. Sin dudarlo, Leonidas levanta su martillo para cerrar la becha con Apolo y lo balancea hacia abajo con todas sus fuerzas. Pero este martillo parece tener probablemente el mayor nivel de poder destructivo jamás visto, y parece que la arena puede ser destruida de un solo golpe. Todo el terreno está enrollado. El poder inimaginable hace que incluso Zeus se preocupe por Apolo, pero Apolo consigue evitar el golpe directo, adelantando su movimiento y avanzando un paso cerca de Apolo, antes de que el mazo golpee directamente su cuerpo, y manteniendo así su cuerpo en estrecho contacto con Leonidas. Leonidas se sorprendió porque no esperaba que Apolo avanzara hacia él, por lo contrario, esperaba que se alejara. De hecho, lo más normal era que se retirara y lo evitaría, pero le provocaba molestia la idea de que Apolo resultara más inteligente de lo que Leonidas creía al aproximarse hacia él. Es entonces que Apolo actúa, le da un puñetazo en el estómago a Leónidas, quien sigue en su posición de ataque. Leónidas nunca se inmutó y trató de defenderse. Apolo empuja la mano de Leónidas mientras intenta bajar el martillo, pero la mano de Apolo está entumecida y Apolo parece sentir que el poder del martillo en las entrañas de Leónidas son peligrosos. Por lo tanto, para sellar el martillo, el brazo de leche de Leónidas que sostiene el martillo se sella con el hilo de Artemisa. Apolo está tratando de encerrar la mano de Leónidas junto a su martillo para que si no pueda moverlo, y se queda atrapado a merced del dios. Después de todo, Apolo parece brillar más y Leónidas parece haberse quedado cegado por la luz. En ese caso, Leónidas intenta golpear a Apolo con su escudo en el lado izquierdo, pero cuando Apolo tira de la cuerda que ata su brazo derecho, pierde el equilibrio y recibe un golpe directo en la cara. En ese momento, Leónidas empieza a sangrar bastante. Leónidas todavía mira hacia adelante, pero Apolo fortalece aún más su brazo derecho con un hilo y golpea la cara de Leónidas con un golpe brillante directamente a su cara, diciendo, cuelga la cabeza. Y Leónidas sufre daño severo, como para poner sus ojos en blanco, como si estuviera a punto de desmayarse. Leónidas con el blanco en los ojos y Apolo todavía sellando su brazo derecho y tomando la iniciativa. De esta manera, Leónidas no tiene forma de actuar, solamente puede defenderse con un brazo y resulta mucho más lento. Incluso si intenta luchar contra Apolo nuevamente, existe una alta posibilidad de que se repita lo mismo, por lo que está desesperado y deprimido porque el dios ganó. Todo parece que se ha acabado. Brunilde dice que no existe la palabra fina en el diccionario espartano, y también le dice a Ger que la razón por la que Esparta es la más fuerte no es su poder de lucha, sino su orgullo de no inclinar la cabeza ni siquiera ante un dios, y nunca arrodillarse. Parece que los guerreros espartanos son conscientes de ello y los guerreros espartanos están tranquilos, con ojos claros y serenos, sin dudar ningún momento en el contraataque de Leónidas. Apolo confía en la victoria, pero se sorprende a ver que Leónidas recupera la conciencia y no pierde las ganas de luchar. Antes Apolo dio un paso delante y esquivó el golpe del martillo, pero esta vez Leónidas tira del hilo de Apolo hacia él y le da un poderoso cabezazo en la cara. Apolo bloquea el ataque de Leónidas con sus tesoros sagrados, los hilos, pero nunca se imaginó que Leónidas usaría sus propios hilos para contraatacar. Apolo tarda en entender lo que acaba de pasar, mientras grandes cantidades de sangre salen a borbotones de su nariz. Parece que estaba rota, Leónidas lo había lastimado por primera vez en todo el combate. Apolo se desploma sangrando por la nariz, pero adelanta ambas manos para bloquear la persecución de Leónidas, pero es imposible atrapar ese maldito martillo. Leónidas está a punto de liberarse. Apolo recibe un golpe directo del martillo y cae al suelo, pero el retroceso lo hace flotar alto en el aire y caer nuevamente. Han sido dos golpes consecutivos con tan solo un ataque, y el orgullo de Apolo debe haber resultado herido al ser eliminado de la arena por las dos líneas que él mismo dibujó. No estoy de todo seguro, pero podemos confiar en que Apolo ha repetido la misma técnica y ha hecho que sus hilos reduzcan su daño. Como dijeron Leónidas y Geirabor, Apolo está arrodillado frente a ellos, pero creo que es probable que esto saque a relucir un lado diferente de Apolo. Apolo en la mitología griega tiene un lado siniestro, pero creo que es posible que esto resulte ser una manifestación de su verdadera naturaleza. Esta batalla probablemente sea un choque de orgullos, un choque del orgullo contra la vanidad, y al final creo que el colmo del orgullo decidirá la victoria o la derrota de uno u otro. A diferencia del capítulo pasado, esta vez Leónidas parece estar en la cima. Tengo muchas ganas de ver cómo Apolo contraatacará la próxima vez, eso es todo lo que tenemos para este capítulo. La verdad ha sido muy interesante, se nos demuestra que la Valkiria tiene un carácter muy similar al de Leónidas, lo cual me agrada bastante, y creo que a esta Valkiria se le ha dado más visibilidad, a comparación de otras hermanas Valkirias. No me cabe duda que para mucho ya se habrá vuelto su favorita al ver cómo reacciona y odia a los dioses de igual manera que lo hace Leónidas, y especialmente parece tener algo en contra de Apolo, aunque como es costumbre no creo que se nos revele por qué la Valkiria tiene algo especialmente en contra de Apolo, ya que hasta el momento ninguna Valkiria tenía otro a fondo. Aún así, si bien me cae bien Gairabor, no supera a Gondú, la Valkiria de Leónidas, la cual sin tener que hablar mucho demostró tener carácter al electrificar a Thomas Edison, y además que durante su batalla compartieron miradas y siempre estuvo del lado de Tesla, incluso en su muerte se apoyó en él para que no sintiera culpa de su muerte. Aunque quien sabe, igual me termino encariñando con esta otra Valkiria porque todavía quedan muchos más capítulos. Dime qué te parece la Valkiria Gairabor en lo que vamos de la pelea, y si se ha vuelto tu favorita. Luego hay otro detalle que todavía me falta analizar. Al principio de la pelea se había mencionado que el arma de Leónidas podía convertirse en varias cosas, pero en el siguiente capítulo se volvió a interpretar de una forma diferente, como que se podía convertir un escudo y ese escudo adquirir diferentes formas. Y era el arma de Apolo la cual podía tomar cualquier figura, la de unos guantes, armas, arcos, etc. Ahora resulta que el arma de Leónidas también tiene las mismas cualidades que la de Apolo. Todavía no puedo afirmar nada porque tendría que volver a leerme ambos capítulos, pero creo, creo, sin afirmar nada todavía, que acá hay una pequeña incongruencia, pero antes de decir nada debo leerme los capítulos nuevamente. De este capítulo me gustó ver relucir esa actitud de Leónidas que tiene tan orgullosa, y que finalmente consiguiera dar algunos golpes a Apolo, ya iba siendo hora. Lo único que me molesta es lo que menciona Brunilda, de que los espartanos no eran conocidos por su fuerza, sino por su orgullo. Y creo que eso hace mal la fama a Leónidas, porque hasta el momento no hemos visto que Leónidas usa estrategias, más bien se deja guiar por los impulsos, y por eso mismo creo yo que tuvo bastante suerte al atinarle estos golpes a Apolo, más bien han sido acciones desesperadas que han funcionado. Me gustaría ver un poco más del Apolo estratégico y líder militar, cosa que todavía no se nos ha mostrado, más bien es un Apolo que simplemente lucha porque tiene fuerza, y un orgullo gigantesco. Aunque bueno, esa es mi opinión, como siempre cada uno tiene sus opiniones, pero bueno gente esto ha sido todo de este capítulo, como siempre no olvides dejar tu like, suscribirte importante activando la campanita, y además compartir este video con más gente. También te invito a seguirme en Instagram, donde estoy bastante activo, subo fotos, etc. y aviso de los primeros videos antes de subirlos aquí en YouTube. Por cierto, no sé si lo habrás notado, pero al inicio del video se le ha agradecido a alguien arriba a la izquierda. Si tú también quieres aparecer al inicio de los videos, debes volverte miembro del canal, y así una persona al azar aparecerá arriba a la izquierda en cada nuevo video, por unos cuantos segundos. Pero bueno gente, no tengo nada más que decir, yo soy Gantic, espero te haya gustado este video, y nos vemos en el próximo. Adiós.